Música Muy buenas noches. Bueno, pues hoy, la semana pasada le hablábamos de que se había renovado la Junta Directiva y la presidencia de una de las asociaciones que tienen sede en la delegación territorial de la FOE aquí en Aracena, como es la Asociación de Empresarios de Aracena. Y hoy venimos a hablarles de que también la semana pasada, el jueves pasado, se llevaba a cabo la asamblea electoral de otra de esas asociaciones que también tienen sede en esta delegación territorial, como es la Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En esa asamblea electoral, pues se renovó por cuatro años más en el cargo de presidenta a Cinta Aguilar Coelho, que lleva ya, bueno, pues más de una década, hablamos de que lleva ya 15 años como presidenta de esta asociación. Y, bueno, y que además, bueno, es importante también decir que ha sido elegida por aclamación, es decir, que los miembros de la asociación que se encontraban presentes en esta asamblea electoral, consideraron que los retos que esta asociación tiene por delante en los próximos años requieren de la experiencia que Cinta Aguilar puede presentar y de la trayectoria también que ha tenido y mantenido durante estos años. Vamos a decirles quiénes la acompañan en esta Junta Directiva, porque hay varios empresarios de Aracena que forman parte de esta entidad. Como decimos, la presidenta elegida es Cinta Aguilar Coelho y hay dos vicepresidencias, una nombre de Lucy Arbright, que es empresaria de la Posada San Marcos, en Alajar, y también de Alajar es la otra vicepresidenta, que es Cristina Worswood, que es de la empresa Posada Finca La Fronda, aunque Cristina, como saben, es vecina de Aracena, su empresa está en Alajar. El tesorero es Rafael Olivera Navarro, también vecino de Aracena y empresario en Galaroza, con la casa rural La Serrería. Y hay una serie de vocales, José Miguel Bosque Gómez, con Bosque Rural, que es como serán empresarios de Aracena, Domingo Iris Martín, de Jamones y de Izcabuco, empresario de Corte Concepción, Emilio Parrutieta González, de Hotel Los Castaños, empresario de Aracena, María Pilar Quinta, de Aparta Hotel 12 Caños, en Galaroza, Daniel Calleja Salido, de Babel Nature, empresario de Aracena, Luis Francisco García Catalán, del Hotel Galería Esencia, empresario de Aracena, Javier Prieto Moreno, de Somos Destino Rural, también de Aracena, aunque tiene su sede en Jabugo, María Castro Bermúdez Coronel, en representación de la empresa Cinco Jotas, en Jabugo, Vanessa Gress, de Molinos Río Alajar, la empresa es de Galaroza y ella es vecina de Cortelazor, Joaquín Carrasco, de Doña Naracena Aventura, empresa de Aracena, Manuel García, de Restaurante Montecruz, empresario de Aracena, María Molina, de Nature Space Jabugo, empresaria de Jabugo, concretamente del Quejigo, y Javier García Villalobos, del Complejo Rural Los Veneros, empresario de Santa Ana, la Real. Bueno, pues todas estas personas forman parte de la nueva junta directiva que se ha conformado tras la reelección de Cinta Aguilar el pasado jueves, como decimos, por cuatro años más, es decir, dentro de cuatro años la asociación deberá volverse a reunir y a tomar decisiones sobre sus representantes y este órgano de gobierno. También se acordó formar, como ya se había hecho anteriormente, comisiones y grupos de trabajo para que se repartan la tarea relacionada con distintas temáticas que son de interés para los asociados y las empresas de turismo de este parque natural, Sierra de la Cena y Picos de Aroche. ¿De acuerdo? También en relación con esta asociación, pues comentarles que sigue adelante el trabajo en relación con la regulación y la ordenación del ecoturismo en Andalucía, que la semana pasada le anunciamos la próxima constitución de la mesa de trabajo en torno al ecoturismo en Andalucía, de la que la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra formará parte en representación de los destinos de ecoturismo de Andalucía. Además, después habrá otras entidades que son ya de ámbito regional. Y también les tenemos que comentar que la semana pasada manteníamos una reunión también en relación con la regulación del ecoturismo con la directora general de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible de la Consejería, Araceli Cabello, que, como recordarán, fue ponente también en el foro de ecoturismo de Andalucía. Ya antes, unos días antes, en el mes de febrero todavía, le habíamos mantenido con la directora general de Calidad Turística, Ana María García. Bueno, pues en sintonía con los objetivos que se marcaba el foro y con las tareas que se comendaron, pues se va a trabajar también de forma directa con esta consejería y con esta dirección general para implementar criterios que se puedan ayudar a regular qué empresas son las que pueden registrarse y autorizarse como ecoturismo y, por otra parte, pues para dejar a otras que, en su contrario, si no cumplen esos requisitos, pues no podrán ser consideradas como empresas de ecoturismo. Una vez más, se habló de que este parque natural no ha tenido la oportunidad de renovar la Carta Europea de Turismo Sostenible y, por lo tanto, también una vez más se le reclamó a esta consejería que no se dejara en el olvido del todo y que realmente fuera uno de los objetivos pendientes de cumplirse en este parque natural que, como saben, contó durante años con la Carta Europea de Turismo Sostenible como un modelo y una forma de gestión sostenible de este destino de turismo, lo que lo convirtió en un destino de ecoturismo y que, tras la falta de renovación por parte de la Junta de Andalucía de esa Carta Europea, bueno, pues no solamente el parque natural perdió esa Carta Europea, sino que además la perdieron todas las empresas que también se habían adherido con esfuerzo, lógicamente, y con una apuesta clara por la sostenibilidad a esta Carta Europea, porque es obligatorio que el parque, el espacio natural protegido, esté adherido para que las empresas puedan adherirse también. Por lo tanto, bueno, pues se señaló también esa realidad. Bueno, pues eso en cuanto a turismo. Ahora vamos a hablarles de las ayudas del programa Kit Digital, porque han venido muchas empresas preguntándonos. Nosotros estábamos esperando a que realmente se iniciara el plazo de presentación de solicitudes para poderles hablar de ellas e incluso a que, bueno, pues se organizara una agenda que se está preparando por parte de la FOE de presentación de estas ayudas en las diferentes comarcas onubenses, por supuesto, incluido nuestro territorio, pero como vemos que hay cierta inquietud con respecto a estas ayudas, les vamos a explicar muy brevemente algunas cuestiones básicas. No todo el kit porque eso requiere un espacio y además bastante más extenso de lo habitual. Por lo tanto, solamente decirles que estas ayudas en este momento se están ofertando y ofreciendo la información para que las empresas conozcan cómo van a funcionar, estén pendientes de que realmente se van a convocar, pero a día de hoy todavía no se han convocado. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a funcionar estas ayudas? Para que ustedes entiendan en qué momento nos encontramos ahora. Bueno, pues estas ayudas en contra de otros casos en los que la empresa solicita directamente la ayuda al organismo o a la administración competente que las haya convocado y le presenta, bueno, pues desarrolla la solicitud, le presenta el proyecto y el presupuesto y en función de eso, pues se le concede o no con una serie de criterios. En este caso, estas ayudas van a funcionar de una forma diferente. Hace falta que la empresa que solicite tenga conveniados los servicios con una empresa de servicios digitales. ¿De acuerdo? ¿En qué momento tiene que ser? Bueno, pues en el momento en que solicite la ayuda, lógicamente, como tiene que presentar una serie de documentación, en esa documentación ya tendrá que tener conveniados los servicios con la empresa. De forma que, al final, no se trata directamente de que la empresa solicitante lo haga a través de una empresa de servicios digitales, pero sí en consonancia con esa empresa de servicios digitales. ¿Tiene que ser solamente una empresa? Queremos decir, sí. Hay varios servicios y en uno hay una empresa que es mejor, pero en otros que también vamos a necesitar, hay otra empresa que es mejor incluso que la otra. O sea, puede haber más de una empresa conveniada con la empresa solicitante. ¿De acuerdo? Imaginemos que en unos casos los servicios son de community manager y en otros casos son de creación de un programa o de contratación de un programa específico. Pues, lógicamente, esa empresa debería buscar a la mejor empresa en un ámbito y a la mejor empresa en otro y conveniar cada servicio con cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de servicios van a poder acogerse a estas ayudas? Casi todos lo que son servicios, no la adquisición de material. ¿De acuerdo? De equipos, de material. En ese caso, excepto algunas excepciones muy concretas, son servicios. Servicios, programas, servicios, como decimos, digitales, de determinada, pues, de creación de una web o de modernización de una web, pero siempre servicios. ¿De acuerdo? ¿Qué cuantía? Bueno, pues, o qué porcentaje, ¿no? Bueno, pues no se habla de porcentaje. En este caso, lo que va a obtener la empresa no es un porcentaje del presupuesto que presente, sino, como le decimos, un bono. Un bono. Un bono de, en fin, de una cantidad que, dependiendo del tipo de empresa, se dan de unas cantidades o de otras y del tamaño de la empresa. Pero un bono por una cantidad fija, si la empresa tiene la habilidad de cuadrar el presupuesto de las necesidades que tenga con ese bono, pues, el porcentaje será del 100%. Pero, como decimos, no habla de porcentajes de esta ayuda, sino de bonos de unas cantidades fijas. Si la empresa no gasta esa cantidad completa, deberá devolver la parte sobrante y, en caso de que el presupuesto de la acción que requiera sea superior, bueno, pues, deberá también realizar un copago de esa acción, con lo cual gastará el bono y, además, deberá ponerle encima lo que corresponda. ¿Cuándo se empieza a solicitar? Bueno, en este momento se está en el que las empresas tecnológicas, las empresas digitales, están autorizándose. Vamos a poner esa palabra porque, en realidad, están vinculándose a esas, están declarándose empresas o pidiendo que se les declare empresas vinculadas a estas ayudas. Porque, para que una empresa solicitante pueda vincularse, vincular su solicitud a una empresa, esa empresa previamente debe estar reconocida por la Administración, ¿de acuerdo? Y, en ese momento, donde ahora nos encontramos, en el que las empresas tecnológicas y servicios digitales están autorizándose para poder ofertar esa posibilidad a las empresas que después soliciten las ayudas. En ese aspecto, bueno, pues, les tenemos que decir que la Asociación ASEIN, que es la que agrupa a las empresas de servicios tecnológicos y digitales de la Federación Nubesas de Empresarios, bueno, pues, está apoyando y ayudando a las empresas a dar estos pasos. Y, además, una vez que se haya hecho este proceso, las empresas que sí que hayan sido autorizadas por la Administración Pública serán recomendadas a todas las empresas miembros de la Federación Nubesas de Empresarios para que sean consideradas empresas de confianza a la hora de solicitar esas ayudas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, en ese momento es en el que nos encontramos. ¿Cómo se van a pedir esas ayudas y cuándo? Bueno, pues, las ayudas se pedirán no todas a la vez, es decir, no saldrán los plazos de solicitud todos a la vez, sino que se establecerán tramos en función del tamaño de las empresas. Se empezarán con las empresas de mayor tamaño y todas llevan asignadas su parte de la subvención, es decir, no se va a esperar a que la soliciten primero todas las empresas y no hay riesgo de que se agoten los fondos porque los hayan solicitado primero las empresas de mayor tamaño. Simplemente es que hay que ordenarlo de alguna manera para que no sea una locura y se ha acordado que se solicitarán primero las ayudas de mayor tamaño con la cantidad que tengan asignadas y cuando se termine ese periodo se empezará por la siguiente, creo que serán, en total habrá tres periodos, empresas mayores, medianas y pequeñas y autónomas, ¿de acuerdo? Nosotros, por supuesto, que les iremos informando de esos plazos, de esos procesos, nuestros empresarios asociados estarán informados en el minuto cero, en el mismo momento en el que se convoquen se les informará y a través de este espacio podremos informarles también cuando esa ayuda esté convocada de que ya se encuentra abierto el plazo de solicitud y les aportaremos, por supuesto, que más información. Y también les informaremos de cuándo se desarrollarán esas sesiones informativas, concretamente la destinada a los empresarios de la sierra, ¿de acuerdo? Así que, por nuestra parte, es todo. Volvemos dentro de una semana y les hablaremos de más cuestiones relacionadas con los empresarios del municipio y con el mundo empresarial. Hasta entonces. Hola, buenas noches. Hoy vengo a daros cuatro consejos básicos para conseguir amortiguar de alguna manera la subida tan tremenda que está teniendo el precio de la luz en estos momentos como consecuencia, entre otros motivos, de la guerra en Ucrania. No voy a entrar ahora en este programa a explicar el por qué afecta una guerra o el precio del gas al precio de la energía. Yo creo que ya todos en televisión y en otros medios habréis hecho casi que un máster y os habréis enterado más o menos de cómo funciona eso. Así que yo voy a ir al grano y voy a decir a quién afecta en tanto este aumento y qué podemos hacer para solucionarlo. Pues bien, vosotros sabéis que todos los que habéis venido en alguna ocasión a asesoraros a la Oficina Municipal de la Energía por mí, siempre, cuando he hecho un estudio de vuestras facturas, en todos los casos me ha salido siempre que la tarifa más económica y la con la que más ahorros teníais era la tarifa, la PVPC o tarifa regulada por el gobierno, en cualquiera de las comercializadoras de mercado regulado que existen, que son cuatro o cinco. Como siempre os decía, el precio en esa tarifa era variable, pero siempre había estado por debajo del precio que marcaban muchas compañías de mercado libre, que siempre estaban por encima. Pues bien, en estos momentos en los que está el mercado tan convulso y está subiendo tantísimo el precio de la luz, existen otras compañías a las que no le afectan las variaciones del precio de la energía en el mercado. Entonces, mi consejo es, punto número uno, si estás en una tarifa como en la PVPC o cualquier tarifa indexada a mercado en la cual tu precio de la energía varía según esté en ese momento el precio de la energía en el mercado, es que te cambies a una de las comercializadoras que ofrecen precios por debajo de mercado. Es algo sencillo. Excepto las personas que tengan bono social, a esas familias no les aconsejo que se cambien, porque de momento, hasta donde yo he ido haciendo las cuentas, les interesaba más todavía tener el bono social que cambiarse a una comercializadora de mercado libre, que aunque tuviera mejor precio, pues no le aplican ese descuento del 70% que actualmente está aplicando el gobierno en este tipo de ayudas que está dando. Entonces, quitamos a las personas que tienen bono social y nos quedamos los que teníamos la tarifa regulada por el gobierno, la PVPC con Energía 21, o con Cure Energía, o con las otras que existen de mercado regulado. Sin hacer muchas cuentas, directamente os interesa cambiaros. ¿A qué compañía? Me preguntaréis. ¿Y con qué precio? Pues bueno, yo, como ya dije en un programa anterior, lo que hago es utilizar una herramienta que existe, es un comparador nacional de los mercados de la competencia, que es como si dijéramos del Estado, en el que te salen las comercializadoras por orden más baratas. Yo de las que salen, la primera que sale ahora mismo en este momento, es Naturgy. De los tres contratos que ofrece Naturgy, el primero es uno que se llama tarifa compromiso, en el cual hay una cláusula que no entiendo demasiado bien, y además mantienen el precio solo durante un año. Mi consejo es irse a cualquiera de las dos siguientes. ¿Vale? Las dos siguientes tarifas que salen más baratas, ahora os lo enseñaré en una imagen, se llaman tarifa por uso y otra que se llama tarifa noche. Tarifa por uso te pone el mismo precio de la energía a cualquier hora, y es a 0,17. La verdad es que, para no complicaros, es la que os recomendaría, no tenéis que estar pendiente de horarios, ni de nada, ni de si es fin de semana o no, porque la diferencia que tiene esa tarifa de precio con respecto a la otra, que se llama tarifa noche, que te pone el precio de punta, ya no vaya, y tenéis que estar pendiente de la hora, de hacer las cosas en el fin de semana, para que sea más barato, etc. La diferencia que hay de precios es prácticamente ridícula, con el sometimiento que tenéis que tener de estar pendiente del reloj para nada. Yo que soy súper estricta con el tema de la hora, si haces mi comparativo de mi factura pasándome a la de un único precio o a la de tres, eran un par de euros más lo que me ahorraba en la tarifa con la discriminación, a que así lo hacía con la tarifa plana que se llama por uso. Con lo cual, no os compliquéis, en mi recomendación, lo más sencillo, vais a ahorrar casi a la mitad, se reducirá vuestra factura y contactando a la tarifa esta que se llama por uso. ¿A cuánto está el precio de la energía en esa tarifa? Pues está a 0,17 euros al kilovatio hora. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, el precio medio de la energía durante estos meses, ah, que está en el móvil, durante estos meses ha sido, pues, de aquí para atrás y ya estaba carísimo, pues en torno a 0,30, a 0,30 euros el kilovatio hora. Hoy, en concreto, el precio medio de la energía está a 0,70 euros el kilovatio hora. Y os estoy diciendo que esta tarifa te ofrece a 0,17, o sea, que es que no tengo que haceros ni el comparativo, ni ver si os interesa o si no os interesa. Si estáis en mercado regulado, tarifa PVPC y no tenéis el bono social, es matemático, pero tal cual que va a quedarse en la mitad la factura. Con lo cual, ¿cómo podéis hacer el siguiente paso? ¿Cómo podéis hacer esa contratación? Pues bueno, si queréis, por internet, accedéis a la página web y es muy sencillo de contratar, ¿vale? Los que manejáis internet. Los que no manejáis internet, si necesitáis ayuda, por favor, poneros en contacto conmigo y os diré cómo lo podemos hacer. O bien cogiendo cita o bien por teléfono entre los dos lo podemos llevar a cabo. Si os interesa o os vienen ofreciendo entre tanto otras ofertas que estén en torno a eso, a 0,20 algo, 0,17, 0, pues os va a interesar sí o sí. Y mi consejo, número tres, pero tendría que haber sido el dos, es que lo que contratéis está de Naturgy que os digo, no tiene permanencia, no os obligan a contratar ningún tipo de seguro de mantenimiento ni de seguro de pago ni de nada. Es contratar simplemente un buen precio, es mi consejo, ¿vale? O bien con esta de Naturgy o con otra que os ofrezcan de otro tipo, de Repsol, Iberdrola, lo que sea, pero que os den un buen precio sin permanencia y sin mantenimiento, ¿de acuerdo? Y buen precio, ya os digo, es que como está ahora mismo el precio de la energía por debajo de 0,30, ahora mismo 0,22, 0,17, 0, esos son buenos precios. Después, muchos de vosotros, ya cuando entráis en detalle, me hacéis preguntas más concretas porque se ve que ahora la potencia tiene dos, también dos periodos para contratar. Eso es realmente, el precio de la potencia es el mismo casi siempre en las distintas tarifas, ¿vale? Que da, que da, por ejemplo, Naturgy, no, da igual, te da un precio en punta y otro en valle y eso es que va a estar inalterable contrates la tarifa que contrates. No significa que porque tengáis dos horarios de potencia que tengáis que hacer las cosas en esas horas. No. Eso es que el 1 de junio cambió la ley y el gobierno ahora permitía que una familia contratara una potencia, por ejemplo, en punta, diurna y otra nocturna con idea de que aquellos que tienen acumuladores de calor y eso que necesitan mucha potencia pues puedan aumentarla para poderlos poner sin que a un precio muy barato porque han bajado el precio de la potencia en horario nocturno. Con lo cual a los que no tengamos acumuladores de calor y eso al final acabas poniendo la misma potencia en punta y en valle y no tenéis que mirar horario. Eso va a ser así es el término fijo y no tenéis nada que hacer. Y ya está. No sé. Al final siempre me enrollo un poco aunque intento ser esquemática pero os ofrezco mi ayuda para que os pongáis en contacto conmigo y en la medida de lo posible pues facilitaros si queréis a los que tenéis un poco de más manejo de internet un guión de los pasos con los que hay que ir haciendo y os recomiendo esa tarifa en concreto de Naturgy porque me he leído el contrato de PAPA entonces bueno si encontráis otra a mejor precio o leéis el contrato las condiciones del precio están claras y no hay letra pequeña pues yo también os animo a que os cambie ¿de acuerdo? Bueno y cuando Dios quiera que pronto se vuelva a estabilizar el mercado y bajen los precios como habréis contratado tarifas y contratos que no tienen permanencia pues fácilmente si nos interesa pues podemos volver otra vez al mercado regulado y volver a tener esa protección y esa seguridad que en teoría nos brinda la tarifa regulada y bueno pues nada buenas noches y ahora os dejaré si queréis algunas anotaciones del enlace de la página web de Naturgy la tarifa como se llama los precios para que salgan en pantalla y también mi teléfono y mi correo electrónico buenas noches y un saludo ¡Gracias!